Inavía, por ejemplo, antes de venir para acá, dejé firmadas 28 decisiones con relación a Inavía. Y tengo pendiente, al final de semana, firmar 5. Y con eso yo puedo decir la semana que viene que no tengo decisiones pendientes de Inavía y que el lunes o martes voy para la Procuraduría a llevar el caso de Inavía. Como lo dije hace un mes, el caso de Inavía, en nuestra investigación, tiene indicios de naturaleza penal. Y va para la Procuraduría. Está terminado el informe, ayer lo leí, está listo. Yo lo dije y lo repito, yo no voy a hacer silencio administrativo nunca. Todos los casos que tengamos conocimiento, que nos apoderemos nosotros, va a haber decisiones. Ahora, ¿sabe cuándo va a ser la decisión? Con la prudencia, cuando yo cumpla el debido proceso y en los tiempos que esté lista la investigación. Por eso yo puedo decir que cuando llegamos encontramos los archivos de la decisión de compra repletos de decisiones. Que no se tomaba decisión. Porque lo que pasó en Inavía no debe pasar nunca más en este país. Eso fue un desorden organizado. Alrededor de algunas instituciones existen carteles organizados. Porque yo escucho mucha gente hablando de contrataciones públicas. Y a veces yo creo que están hablando como de palomitas en el aire. No, es una nota de intereses que hay. De intereses. Y hay debilidades al interior de las instituciones. Y hay gente que va con el interés de hacerse rico y de acumular. Pero hay una estructura de proveedores que ha sangrado el Estado Dominicano.